Mechones Solidarios realiza una nueva convocatoria, será este domingo en la Costanera de Santo Tomé, como siempre bajo la consigna de donar cabello para colaborar con aquellos pacientes oncológicos o que tienen otras patologías y necesitan de alguna manera con una peluca o con una restauración de su cabello también recuperarse terapéuticamente y en lo psicológico. Y está con nosotros Antonella Ardiles para contarnos de esta convocatoria. ¿Cómo te va? Buen día, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, se renueva el pedido solidario, contémosle a la gente de qué se trata Mechones Solidarios para aquellos que no los conocen. Bueno, Mechones Solidarios se trata básicamente de la recolección de cabello para la confección de pelucas para aquellos pacientes oncológicos o con otras patologías que impliquen la caída del cabello o bueno, que impidan su crecimiento. Y en esta oportunidad va a ser la costanera de Santo Tomé, que siempre tiene buenos resultados en cuanto a la respuesta de la gente. Sí, es verdad. Ya hemos hecho varios eventos en la costa de Santo Tomé, muchas de nuestras colaboradoras son de allá de Santo Tomé. Y sí, la costa de Santo Tomé, así como la costa de acá de Santa Fe, siempre va a muchísima gente y colaboran un montón. Así que estamos ansiosos y felices, esperamos que el clima esté hermoso y los esperamos a todos. ¿Cuáles son los requisitos para ir a donar el cabello? Bien, los requisitos son un mínimo de 20 centímetros y que el cabello esté limpio y seco. No importa si el cabello está teñido, si está decolorado, si tiene alisado, si tiene canas, si es lacio, si tiene rulos, eso no importa. Solo importa que esté en las mejores condiciones posibles y que esté limpio y seco. ¿Y eso a dónde se dona después? ¿Cómo sigue el proceso? Bien, nosotros estamos comenzando con la propia confección de pelucas. ¡Ah, qué bueno eso! Sí, estamos en un proceso de aprendizaje que nos está llevando tiempo, pero bueno, poquito a poquito vamos aprendiendo a hacer nuestras propias pelucas para que cada vez sea más accesible a las personas, bueno, de la ciudad y de alrededores más que nada. Por eso también es muy importante que si tienen pelucas en sus casas, que no usen de familiares o de ustedes, no importa si son de canecalón o si son de cabello natural, o sea, sí importa que nos los aclaren. Y si nos las quieren donar, es muy importante para nosotros porque las podemos restaurar mientras estamos aprendiendo a hacerlas y ir entregándoselas a las personas, porque bueno, aprender es un proceso que nos está llevando tiempo, ya que no podemos entregar pelucas feas. No, claro, pero qué lindo eso porque significa que siguen ampliando horizontes. Que esto que comenzó como una idea, porque estaba en otros lugares del país, en Santa Fe empezó a crecer una semillita que ya tiene su planta y ahora va por un fruto, la posibilidad de tener las confecciones de las pelucas. Sí, totalmente. Va creciendo, va creciendo y no va a dejar de crecer, para nada. ¿Ya tienen idea de cuántas pelucas se pudieron confeccionar con lo que ustedes han donado hasta ahora? No, no tenemos mucha idea, pero sabemos que a muchas personas han recibido pelucas gracias a nuestro nexo y que yo lleve la cuenta a más de 10, seguro. Y ahora que le hemos entregado pelucas nosotros mismos, pelucas que pudimos restaurar fácil, 6 personas aproximadamente. Que le cambiaron la vida. Sí, totalmente. Me han hablado mujeres que me decían, si me la pueden traer por favor hasta mi casa, porque nosotros les decimos que vayan a la casa de uno de nuestros colaboradores que les enseña bien lo que es la colocación, el cuidado, etc. Y me decía, por favor, si me la pueden traer a mi casa, porque no puedo salir así de mi casa. Y la verdad que te parte el alma y ahí te das cuenta lo importante que es lo que estamos haciendo. Uno a veces como que al trabajar todo desde su casa o quizás en la confección nomás, y no ver a la persona o comunicarse por teléfono con la persona como que no se da cuenta verdaderamente de lo importante que es hasta que escucha esas cosas. Y por eso... De verdad te conmueve. Sí, por eso lo valoramos mucho y por eso también le damos visibilidad, porque la verdad que es eso. Son colaboradores, son voluntarios, son chicos jóvenes en su mayoría que quieren colaborar con estas personas. Vamos a reiterar entonces la invitación para el domingo, el horario y dónde van a estar exactamente. Bien, vamos a estar en la costanera de Santo Tomé, junto al anfiteatro, este domingo 27 de agosto de 15.30 a 18.30 horas. Así que los esperamos a todos, están todos invitados. Y si no, bueno, si no pueden asistir, pues buscamos en nuestras redes, que figuramos como Michones Solidarios Santa Fe, y se pueden contactar. Tenemos peluqueras que cortan el cabello, o si no también varias direcciones donde pueden acercar sus donaciones. Excelente, Anto. Como siempre, muchas gracias y un placer escucharte y saber que están creciendo con este proyecto. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes por la difusión. Les mandamos un beso grande y los esperamos el domingo. Ahí está hecha la invitación. Mechones Solidarios el domingo en la costanera de Santo Tomé. Chau, Antonella Riles. ¡Suscríbete! Gracias! Gracias por ver el video